¿Qué es la investigación de odontología? En las cuales definitivamente nosotros tenemos que ser una de estas. Hace unos años se creó el PAIFO, que es el programa de apoyo e impulso de la investigación en la Facultad de Odontología, por supuesto aquí en la UAD. Y para esto lo que hicimos fue crear un fondo, ya que afortunadamente en esta facultad tenemos, por los servicios académicos que prestan los alumnos en sus prácticas con pacientes de población abierta, tenemos recursos propios que nos permiten o nos permitieron crear un fondo, por supuesto con autorización de la universidad, para que los profesores que no tuvieran la madurez en la investigación, la experiencia en la investigación para poder concursar por bolsas de financiamiento importantes externas para proyectos de investigación, creamos este fondo para que se impulsara la investigación en aquellos jóvenes investigadores en nuestra facultad. Independientemente de, por supuesto, tratar de que trabajen o participen en programas de jóvenes investigadores institucionales o a nivel nacional, lo hicimos también de manera interna o en esta dependencia. Gracias por ver el video.